Agri Garza viene a Jalapa de nuevo este 22 de julio en el auditorio de la normal Veracruzana el día de ayer tuvimos la oportunidad de conversar con él y esto es lo que nos platicó pues bueno ya es la tercera vez estoy muy contento de estar aquí de vuelta porque ahora es por una ocasión distinta voy a venir con mi concierto y todo por acá el 22 de julio entonces es una visita previa como para ver a los fans, la firma de boletos, hacer un poquito de promo en radio, en televisión todo lo que estamos haciendo ahorita entonces estoy súper contento de estar aquí de vuelta en Jalapa y convencido de que va a estar muy padre el concierto bueno Totalidad sigue rompiéndola muy padre, es un disco que ya tiene casi un año de vida y que te digo fue el disco que me cambió un poquito el género musical te contaba que yo en el primer disco era totalmente pop, un género que no me encanta porque yo soy muy fiestero y necesitaba música para bailar, que pusieran en el antro, en los bares y todo entonces aproveché cuando fui de gira a Guatemala, Colombia, Panamá conocí a gente como Maluma, a quien le dije oye me encantará hacer música más movida como de tu estilo ¿qué me recomiendas? y ella me dijo no pues te voy a presentar a mis productores y ella me presentó a Channel Henny o Kevin ADG, los Root Boys trabajé con ellos para este disco Totalidad aparte de ellos con los productores de Nicky Jam e hicimos algo más movido que Totalidad realmente por eso te digo marcó tanto para mí porque ya está más maduro, ya es más mi estilo lo que realmente a mí me gusta cantar y número dos en ventas nacionales la verdad le fue muy bien y gracias a Totalidad ya me hubiera puertas a ir a cantar a Las Vegas a Los Ángeles, a Miami, Puerto Rico y me encanta abrir nuevas fronteras entonces esa es la nueva producción está rompiendo de la padre yo estoy contento de los resultados de verdad, o sea de los lugares que voy a promo no me gusta como lanzarme así y decir que uno es mejor que otro pero aquí me fue increíble, o sea desde el principio en la mañana a las 7 la gente yendo a verme aunque fuera tempranísimo se desmayaban pues para acompañarme a tal medio o a la radio y todo y pues es muy bonito detalle para mí me encanta que estén siempre conmigo acosándome como locas, me gusta pues bueno mi gente ya saben 22 de julio va a ser el Total Color Tour 17 la vamos a pasar increíble porque más que un concierto es una fiesta y más que una fiesta es una experiencia la vamos a pasar muy padre va a haber músicos en vivo, bailarines voy a estar bailando y cantando todo en vivo literalmente canciones nuevas, el primer disco los últimos sencillos así que no se lo pierdan, va a estar muy padre 6 de la tarde hay esta la invitación espero que puedan asistir conmigo gracias